Y ahora con los hermanos políticos nacionales, todos los jipeños a cambiar de pareja, y a todas las que bailen, bailarines y pinchaditos, en mi pieza ecuatoriana. ¡Ya ven todas las paredes con las palitas arriba! ¡Ven esas palitas! ¡Ven esas palitas de una veneza! ¡A seguido Sando! ¡A seguido Sando! ¡Y ahora con los hermanos políticos nacionales! ¡Con el dinero guatoriano! ¡Y ahora con los hermanos políticos nacionales! ¡Y ahora con los hermanos políticos nacionales! ¡A seguido Sando! ¡Y ahora con los hermanos políticos nacionales! ¡Y esto es cariño! ¡Rimo, bailadito! ¡Solo vamos a escuchar! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Ahora!